Universidad Pedagógica Nacional, Licenciatura en Intervención Educativa en Línea, Universidad 161, sede Zacapo Michoacán, materia Entornos Virtuales de Aprendizaje, asesor Heriberto Sapien Medina, nombre del alumno Ruiz Cervantes José Manuel. Este trabajo presenta la creación de un blog y cómo este blog funciona de acuerdo a un entorno virtual de aprendizaje, el tema a tratar, la bulimia y la anoreca. El primer paso que tenemos que hacer para crear nuestro blog educativo es dirigirnos a la página www.blogger.com. Ya estando en la página ponemos en la opción crear nuevo blog, como se muestra en la imagen. Después de haber dado un nuevo blog, nos aparecerá este cuadro en donde nos va a aparecer que pongamos el título que queremos para nuestro blog. En este caso, mi grupo de estudio es la bulimia y la anorexia. Después nos pedirá que la dirección que queremos que tenga nuestro blog. Escogemos una plantilla y creamos nuestro blog así como se muestra en la imagen. Después nos aparecerá este recuadro donde comenzaremos a redactar nuestro grupo de estudios, dando clic en Nueva Entrada. Lo primero que tenemos que hacer es entrar y poner el título de nuestro tema que vamos a hablar. En mi caso, es el de bulimia y anorexia. Comenzamos a redactar en nuestro blog el tema que estamos tratando. En mi caso, este blog servirá para dar a conocer a la sociedad acerca de la bulimia y anorexia. La cual, hay alarmantes cifras de estas enfermedades por jóvenes que siguen estereotipos o modas que inculcan los medios de comunicación, ya sean revistas o la misma televisión, la cual, la mujer perfecta o bonita, es la que cuenta con cierto margen de anatomía delgada, alta y joven. Entre 12 y 20 años padecen este tipo de enfermedades. Con este blog, pretendo dar a conocer las razones por las cuales nuestra sociedad ha caído en un ciclo de vanidad y también hacerlo saber que hay más opciones antes de caer en este tipo de enfermedades. O si bien, ya se está en ellas, dar a conocer las diferentes opciones de tratamiento y lugares a recurrir. Ya por último, lo que tenemos que hacer para que nuestro blog lo puedan ver los demás compañeros, solo es necesidad de dar en publicar. Cambiando de tema, seguimos con la co-evaluación. Pregunta 1. Entrega de trabajos en tiempo y forma. Mi calificación es un 10. Pienso que se hizo todo lo posible por entregar mis trabajos en tiempo, que me los pedían y en forma que eran pedidos. 2. Calidad de los comentarios en el foro. Mi calificación es un 10. Pienso que fueron muy buenos los comentarios que poníamos en el foro, que reflejábamos cada quien lo que pensaba acerca del tema y así esto nos ayudaba a salir de aquellas dudas que tuviéramos. 3. Seguimiento de las instrucciones. Mi calificación es un 9. Las instrucciones las fuimos siguiendo de acuerdo a como el asesor no lo iba sufriendo. 4. Interacción grupal. Mi calificación es un 9. Pienso que la interacción que hubo en el grupo fue buena, aunque si hubieran ido más compañeros hubiera sido mejor, ya que varios de los compañeros faltaban a las asesorías por varias razones. Pero pues sí, con los compañeros que íbamos, sí interactuábamos sobre las dudas que tuviéramos acerca de la materia. 5. Se reflejaban los conocimientos adquiridos en su trabajo. Mi calificación es un 9. Claro que sí se reflejaban los conocimientos, y más ahora que cada vez iba conociendo más acerca de lo que eran los entornos virtuales de aprendizaje. 6. Responder a las consultas de los compañeros y el asesor. Mi calificación es un 10. El asesor siempre trató de respondernos todas aquellas dudas que tuviéramos para que no nos quedara nada de dudas y así el tema nos quedara más claro. 7. Cambiar las actividades que se le solicitan. Mi calificación es un 9. Aunque parece que no se vio de momento, fue corrigiendo poco a poco hasta llegar a lo que se pedía. 8. Utilizar la ortografía, coherencia y redacción. Mi calificación es un 9. Pienso que en cuestión de ortografía, sí somos ya más compañeros que tenemos mejor ortografía, aunque aún faltan algunos compañeros que les hacen. 9. Utilizar la cortesía en todas sus actividades. Mi calificación es un 9. Es primordial tener cortesía. Y sí la hubo, ya que todos nos dirigimos siempre con respeto, ya sea personalmente y en la participación en el foro, siempre todos nos dirigimos con respeto. 10. Mis trabajos en equipo. Mi calificación es un 10, pues con las dos compañeras que me tocó trabajar en equipo, en lo personal me fue muy bien y cada 100 en la hora de trabajar, cada uno dábamos nuestros puntos de vista. Mi opinión personal. Yo en lo personal, realicé mis trabajos en el mejor tiempo posible. La calidad de mis comentarios en el foro, siento que fueron buenos. Traté de que mis compañeros entendieran mis puntos de vista acerca de los temas que estábamos tratando. El seguimiento de las instrucciones lo fui llevando de acuerdo a como el asesor no lo iba indicando. La interacción con el grupo, pienso que fue buena. Pienso que como siempre en todos los casos, siempre vemos quienes tenemos más dudas acerca del tema, pero poco a poco fuimos sacando adelante esas dudas. Los conocimientos adquiridos pienso que me han servido mucho, ya que antes sí conocía acerca de ese tema de entornos virtuales de aprendizaje, pero nunca traté estos temas a fondo. Y ahora que conozco más bien cómo se manejan, se me ha hecho un tema de gran importancia.